Muy buenas tardes, lente linda de Cúcuta. Gracias al barrito, me acompaña con las palmas. Con las escuelas que montan salones de fiesta, una vida de maestra hoy ha hablado de mi actitud. Pero ni cuenta si andan, no, que a la escuela regresa por parte de la noche y lo suyo. Mis flores de fiesta, hoy saqué un minas en historia. Y mi aventura me odia, mi clase diaria de adiós. Su piel calificaciones, sus ojitos dormidores me miraron otra vez. Desde mi bello aire para Cúcuta, mucho cariño. Ya le puedo subir, cariño, a llevarle sus colores. Me puse sufrido horrores desde aquel día en que me fui. Y me puse colorado, cuando me dijo de mi amor, como de estar a mi amor aquí. Mis salones de fiesta, hoy saqué un minas en historia. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. Su piel calificaciones, sus ojitos dormidores me miraron otra vez. A continuación recibamos a Sara Lisbeth Rodríguez Vélez, de la institución educativa Colegio Camino Daza, de la Secretaría de Educación del municipio y de Cúcuta, en la categoría de estudiante en condición de discapacidad, quien hace su presentación en el talento de baile.